y bueno gallitos hoy hay nuevo vídeo qué rollo lejos aquí nos encontramos en el parque benito jugadores con estos gallos vamos a grabar un nuevo videazo hay para que esperen cualquier cosa y pues aquí vamos a hacer preguntas y quedarse en el vídeo y no olviden suscribirse y darle like y activar la campanita ánimo con una raza quitamos buscando a quien cantarle por primera vez 5 pesos por canción y vamos a ver cuánto conseguimos para comprarle una comida necesitada bueno rosa pues ahora vamos a empezar aquí a ver si está esta vez no sé si tengo una canción ¿quiénimos? perro al lado perro una canción ¿usted quiere elegir o tú le cantamos una? ¿le queramos? clavado en este rincón como tú clavaste a mi corazón ¡caíntalo! ¡sico wey! son de esos árboles que somo yo son pura tristeza y son mi dolor y ese dragón de amargo y cor ¡cállate! 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 y ahora sí también conseguimos nuestras primeras moneditas aquí ¡cállate! unos 40 pesos en pura moneda y ahí seguimos adelante ¡animo! 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 yo romple vamos a ir buscando más gente para ver quién va a pedir más canciones ¡vámonos! ¡acállate! ¡cállate! y ahora aquí seguimos cantando canciones a ver qué onda es un segundo de la tarde seguimos aquí cantando canciones ahí si gustan lo pego cantamos un pedazo y si no no pasa nada cantábamos de la putaría ¡no! ¡Dios por favor! ¡no! ¿está bien? Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por lugares, también agua prieta Ahí quedó más ¿Quién dijo que los vayan a cantar? Ahí se nos cayó la lamparita Ay, espero que no se nos haya roto No, no No, no Sí, pero, raza, vamos a compararte con el yo que está a YouTube ¿Qué, mi raza? Ahorita le vamos a cantar una canción a uno de los enamorados que hay por ahí A ver qué dicen Hazme un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son... Y una que necesitas para los enamorados Ah, ¿qué es eso? Cuando las horas se me van Sin mirar a ti ¿Y a Copu? ¿O no? ¿Cómo? No, te entendí ni verga, no es inglés ¿A Copu? ¿A la señal? ¿A la señal? ¿A la señal? ¿A la pareja? ¿A la pareja? Ah, ¿sí? ¿Vas a cantar una canción? Vamos a cantar una canción ¿A qué? ¡Estamos! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Es usted? Se habla con usted Se habla con el teléfono Ahí te la vamos a cantar ¿Aquí estamos? Acá hay otra pareja Acá hay otra pareja ¿Aquí estamos? A ver, ¿español? ¿Español hablan? Yo no Nada, no ¿Aquí ven? No, no habla español Este pendejo, este pendejo Una canción no puede cantar Una canción ¿Está por ejemplo? Sí Sí, la tengo ganado de la mano Una canción ¿Qué dice? Es que estamos enamorados aquí ¿Será que estoy enamorado? Y no me había dado cuenta ¿Será que fue por su belleza? Que había perdido la cabeza ¿Qué dice? ¿Será que estoy enamorado? Pues tienes tantas cosas bellas Pues tienes tantas cosas bellas Mi corazón es quien te habla Mi reina ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Estamos enamorados! ¡Cayeron! ¡Sí! ¡Bravo! 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 Bueno plebes No crean que estoy desaparecido en el video ¡Ey espera! ¿Quién eres? ¿Cómo te pago? Todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír Andrea ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¿Por qué me abandonaste? Yo te amaba aún muchísimo Y te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como a un lobo queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Ahí estamos aquí, no solo me encantan los amigos Los amigos ¿De cuánto tiempo tienen que conocerte aquí ustedes? No sé como un mes ¿Un mes? Un mes Vamos ya Y aquí seguimos todos los Ples aquí En el parque Benito Juárez Ahí nomás ¿Quién sería Ples? Era mi compa de Chapulín Y bajó las morras de Chapulín Era mi compa de Chapulín Y bajó las morras de Chapulín Próximamente Próximamente ahí para que la esperen Espérenla Ahí nomás Estamos ¡Estamos! ¡Vimos! ¡Vamos! 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 Ellos traeban más caballos Un oscuro y un jovero En el oscuro cargar ropa Y en el jovero el dinero ¡Vamos! 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 Y muy buenas las las de días ¡Vamos! Para descararnos 10 Y hacer los cambios de vida Como se llama? ¡Laui Montilla, López! ¡Montilla, este! Encarnación Encarnación ¡Sí! ¡A ver más! ¡Sí! ¿Qué era esto? ¿Qué onda amigos? Pues aquí estamos aquí con mi compa Pepe Aquí les quiero decir algo, recomendar el canal, ¿qué les quiero decir? Lo que pasa es que ellos son buenos amigos porque se hacen muchas cosas buenas pero son cosas excelentes, me encanta eso Gracias, suscríbanse, aquí estamos con mi compa Pepe, saludos Ya, chao, bye Bueno Rosa y aquí vamos a seguir ahora con la sección de preguntas Vamos a ver, caminando aquí por el centro A ver que nos encontramos, nos preguntar a toda la racita a ver qué onda A ver qué dice la raza Sí, ya fui, ya vine, ¿todo dónde fuiste? Aquí seguimos, vamos con las preguntas y a ver qué, qué sale con la raza Seguirás preguntando a la raza ¡Ay no más! ¡Ay no más! Como ven Ples, aquí con la gente de San Luis que no saben plantar árboles Se cayó con este viento que acaba de empezar ¿Qué onda gallitos? Pues aquí estamos en los Elotes la pionera La verdad, unos excelentes Elotes para que vengan y apoyen Saluditos a toda la raza Y aquí estamos, para que vengan, ¡animo! Que rollo Ples, aquí nos encontramos con Perla, vamos a hacer una preguntita Perla, ¿sabías tú que los Elotes son de maíz? ¡Neta, me lo jodas! Ah, no, no sabía No, entonces, ¿qué son? Eh, de maíz ¿De maíz? Sí De maíz no, pero sí de maíz Sí Aunque muchas gracias Perla Raza, aquí estamos buscando todavía a quién preguntar Dónde, la neta, la gente se está escondiendo Pero pues nosotros seguimos con nuestra labor A ver qué sale Pues la neta, como pueden ver plebes Estamos aquí caminando, llevamos horas y horas caminando Caminando, buscando gente a quién preguntar Desafortunadamente no encontramos a nadie Miren cómo está de vacío Miren nada más ¿Dónde estoy? No... Y ya, hasta se nos perdió el compa Orlando Miren, miren cómo Francisco, cómo está ¡Pobrecito! Mira que lo andamos buscando ¡Orlando! 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 ¿Dónde estás? ¡Orlando! 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 ¿No estará allá abajo, no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Papé la puta! ¡Papé la puta! ¡Orlando! ¿Dónde está ahí metido? ¡Ey, Orlando! ¡Orlando! ¿Dónde estás, güey? ¡Ya! ¡Sal de ahí! ¡Ya! ¡Culo aquí, plebe! ¡No mames, qué acto! ¡Huele a culo! ¡Ah! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡No! 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 ¡Ah, miren! ¿Dónde estabas, pues? ¡No! 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 ¡Miren dónde nos encontramos! Ya que ya en el centro no nos encontramos con raza, pues nos venimos aquí, al bosque de la ciudad, así que ánimo a ver qué sale. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué onda, amigos? Aquí estamos con la amiga Larisa y Alexandra. Y aquí, ¿qué hacen decir algo? Suscríbanse al canal de GF Vlogs. GF Vlogs ahí para que nos sigan. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Y bueno, pues aquí vamos a hacer la segunda pregunta del día aquí a nuestra amiga Alexandra. Ok. Oye, Alexandra, ¿qué opinas de que hoy se cumplen 1500 años desde que se cumplió? ¡Ya, cabrón! ¡Hable bien! ¿Se fundó San Luis? ¡No, no, Pino! ¡Ey! ¿Me estás orgullosa de que, pues 1500 años? Sí, estoy orgullosa, muy orgullosa. ¿Sí? ¿1500 años, imagínate? ¿Qué andas haciendo hace 1500 años tú? ¡Nada! ¡Mira a la escuela! Ok, ok, otra pregunta. Ven y nacía, dile. Ok. ¿Tú sabías que Leonardo da Vinci no creó la última escena, sino que fue su hermano el meño da Vinci? ¡No, no sabía! ¿No sabías? ¿Qué onda? Bueno, continuamos con tu lo general. Estamos rozada. Bueno, aquí me encuentro con mi amiga Ana. Ana. Ana, ¿verdad? Sí. Y le voy a hacer una pregunta. Bueno, si yo fui y vine, ¿dónde estuviste tú todo este tiempo? En mi casa. ¿En tu casa? ¿Por qué? Pues porque tú fuiste y viniste a algún lugar. Maravillosa jugada. ¿Qué piensas de que hoy, el día de hoy exactamente, San Luis cumple 1500 años? No sé. ¿No sabes? No. ¡Ánimo! ¿Qué raro pleba que andamos con Omar? ¿Qué olé? Omar, ¿qué opinas tú de que él lo perdió para que el resto no se invadiera viejo? No mames, Canelo perdió güey, yo lo veo. Creo que el estafador resultó estafado. Sí, güey, sí perdió güey. ¿Qué opinas dijo de esa pregunta? ¿Con quién perdió güey? Perdió conté a un tal vibor a la verga. ¿Te metió donde Machinbergis o qué? Sí, güey, sí. ¿Meta? Sí, güey, sí, carnal. Igual es mi virga. ¡Salud! ¿Qué onda gallitos? Pues aquí estamos. Ahora la siguiente pregunta. Aquí estamos con mi compadrito. ¿Cómo te llamas? Alan. Alan. Pues mucho gusto Alan. Pues aquí en un video ahorita vamos a hacer una pregunta. Y la pregunta es primero. ¿Has tenido novia? No. ¿No? Ok. ¿Qué piensas acerca del amor? Que, pues no, que no existe. 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 Ah, caray, ¿por qué no existe? A ver. No, pues, ¿por qué no? Carnal, yo tengo novia, entonces quiere decir que existe el amor. Pues existía en algún momento, pero para mí ya no. Bueno, pues aquí seguimos. Ahora continuamos con la siguiente pregunta. Aquí estoy con, con mucho gusto con... Elby. Elby. Ok, Elby. Pues mucho gusto. Aquí va la pregunta. A ver. ¿Por qué se le llama a nuestro planeta Tierra si el 70% es agua? Porque cada una tiene su nombre. Bueno, pues, pues sí, pero, o sea, no tiene sentido. ¿Por qué mejor no le llaman planeta agua? A ver. ¿Por qué no? Porque es planeta Tierra. Estoy de acuerdo con el desconocido. ¿Qué onda, amiguitos? Elby. Y a Ruchel. Y bueno, pues, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle like y activar la campanita de notificaciones. ¡Ánimo, plebes! ¡Saludazos! Y así antes decirles que aquí solo fracasa... ¡El que no lo intenta!